Y en otras noticias siguen las dificultades para cientos de venezolanos que a su paso por Pamplona sufren por las bajas temperaturas y por las largas jornadas de caminata de más de cinco días entre Cúcuta y Pamplona. Dolisio Maraniño con toda la información. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Es cada vez más triste y lamentable la situación de los venezolanos. Cuando llegan a Pamplona están con sus pies bastante maltratados, ampollados, su rostro afectado por la exposición al sol debido a las largas caminatas, pero en horas de la noche la mayoría de ellos sufren de hipotermia. Así llegan los venezolanos, pero en este punto la Cruz Roja Internacional logra atenderlos. Aquí contamos con una enfermera, ella le realiza todo lo que es curaciones, le entregamos algunos medicamentos para el dolor de cabeza, si vienen de pronto congestionados hacemos nebulizaciones y también entregamos un poco de hidratación a las personas. Tenemos también acceso al wifi para que ellos puedan comunicarse con sus familias y también llamadas telefónicas. En otro refugio que está ubicado en la salida hacia Cúcuta también los atienden, les ofrecen techo para poder resguardarse de las bajas temperaturas porque algunos sufren de hipotermia. Un joven empezó a sufrir una hipotermia muy fuerte y tuvo que ser auxiliado por todos los que estábamos acá, envolverlo en clasadas gruesas, frotarlo, darle bebida caliente. La mayoría de estos venezolanos están escogiendo dos rutas cuando llegan a Pamplona hacia Bucaramanga, pero también otros lo están haciendo a través de la central del norte, Pamplona, Chitagá, el interior del país. Esta es la información que tenemos, me despido para que ustedes continúen con más noticias en estudio.